y un civil detenido, pero uno de estos hombres civiles muertos, que dice el gobernador que estaban armados, pues es Juan Carlos Sánchez. Kenia Luna es abogada y activista del caso y está en la línea. ¿Cómo estás, Kenia? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. ¿Cómo estás? Dudando respecto a lo que se dio a conocer el sábado, se daba por hecho que las personas fallecidas eran hombres armados. Bueno, pues criminales e inmediatamente salieron en redes sociales algunos defensores de Juan Carlos, quienes dicen que era simplemente un ciudadano que vivía en esa torre de departamentos, Kenia. Sí, de hecho fue un suceso muy lamentable y la indignación de todos los culichis fue que pues muchos o la gran mayoría conocimos a Juan Carlos, un muy buen amigo mío, que en paz descanse. Y iniciamos una campaña para limpiar su nombre, es lo que estamos buscando, que la gente que se entere de este caso, la gente que vea la cara de Juan Carlos, sepa la persona que él realmente fue, no lo que las autoridades les fue más fácil decir. Claro, que era un delincuente. Sí, para las autoridades fue más fácil decir, sin investigar, sin preguntar, ellos se lo llevaron entre la bola. Ajá. Oye, se ha determinado, no sé si ya les entregaron el cuerpo de Juan Carlos, si ya les entregaron la necropsia de ley, ¿se ha determinado de dónde vino la bala? Bueno, esa información realmente yo no la tengo y si la tuviera no me sería permitido decirla para no entropecer la investigación, porque sí se ha tenido un poquito de problema con todos esos trámites, esos procesos, se hizo un poco largo. Entonces, sí, esa información, probablemente su esposa, ella está en condiciones de declarar, pero ya que pasen estos días que ya está todo tan reciente. Sí, correcto. Es Kenia Luna, abogada y activista. ¿Ya les entregaron el cuerpo, Kenia? Sí, hoy, de hecho, ahorita en unas horas ya vamos a estar acompañándome. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué te cuenta a ti la familia? ¿Qué sucedió ese día, Kenia? Yo me sé la historia, que es la que hemos visto también ya en otras noticias, que pues ellos estaban en su domicilio, entonces comienzan unos gases como tóxicos, gas lacrimógeno, y pues su esposa y su bebé estaban teniendo complicaciones para respirar, por lo que él al salir a buscar auxilio, pues es cuando es abatido. Esos son los datos que yo tengo. Te digo, y probablemente la versión sea otra, pero ya en su momento su esposa lo va a contar. Correcto. Bueno, pues él salió a pedir ayuda, es lo que se sabe, para su esposa, para su bebé, y resulta que en el enfrentamiento, pues desafortunadamente lo mataron, ¿no? No sabemos de dónde vino la bala, todavía estaba un operativo muy fuerte, ahí en ese edificio de departamentos Kenia, porque iban, dicen, por un objetivo prioritario, un objetivo peligroso, violento, etcétera, pero bueno, pues ahí vivía Juan Carlos con su familia, como cualquier ciudadano. No se dice con mucha facilidad, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues no, él estaba en su casa. Sí, así es, que de hecho uno decía, bueno, en estos, ayer se cumplieron dos semanas de violencia ininterrumpida aquí en Culiacán, y uno se tranquilizaba un poco al decir, bueno, pues quedándote en casa estás a salvo, ¿no? ¿Y qué nos demuestra esto? Que la realidad es completamente diferente. Oye, la... Perdón, ahora estando en casa, pues corres peligro. Terrible, terrible esto que les ha tocado vivir, abogada. ¿La esposa de Juan Carlos y su bebé están bien? Eh, afortunadamente sí, ellas ya, ya están estables, están mejor de salud. Eh, Michelle, pues obviamente mentalmente no, no lo está. Claro. Pero de salud sí, ya están, ya están mejor. Bueno, pues ojalá que el gobernador y las autoridades tengan el valor y la decencia de explicar exactamente qué fue lo que pasó con Juan Carlos, y no dejarlo ahí en el olvido y en la especulación. Sí, eso es lo que deseamos todos. Bueno, hablamos pronto, abogada. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, buen día. Gracias, regresamos.